Hola, mi nombre es Soledad Bucarao, yo soy Silvana de Guzmán y aparte de mejores amigas, somos socios también en SOS. ¿Qué me va a dar el premio de Mejor Amiga? ¿Qué ves? ¿Qué pasó? Cogiendo ahí cucharadas de goteras todo el día. Facilito. Trabajadita, uno, dos y... ¿Soy honesta o no soy honesta? Honesta. Espérate, ya, ya. Uno, dos, tres. No, 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 ya. Excelente respuesta. ¡He herpouso! ¡He herpouso! ¡Adiós!